Durante el fin de semana, el candidato a la gobernación de Santander, General Juvenal Díaz, recorrió diferentes calles y lugares emblemáticos del distrito de Barranca Bermeja, con el fin de acercarse a las comunidades y conocer de primera mano lo acontecido por las personas. Tenemos varios sitios que debemos potenciar, ya me han presentado proyectos para eso, como la Ciénaga de Miramar, la Ciénaga de Juan Esteban, que tenemos que crear la infraestructura para atraer el turismo. ¿Qué significa? A raíz de eso que tenemos ya, nosotros tenemos que arreglar los sitios, generar puestos de información, generar educación con bilingüismo, hotelería y turismo, arreglar los sitios para que el turista pueda llegar, tener unos hoteles que sean atractivos para los extranjeros. Bueno, el aeropuerto aquí sí ya lo tenemos afortunadamente y eso nos va a dinamizar la economía. Vamos a apostarle mucho a esa parte turística de Barranca Bermeja y queremos un alcalde que trabaje en equipo con nosotros, que un alcalde que se una con la gobernación y que estén pensando los dos en sacar adelante a Barranca y no cada uno en su propio feudo porque eso le hace daño y perjudica a los barranqueños. Uno de estos lugares fue la antigua empresa Fertilizantes Colombianos, desde donde el candidato recordó los elefantes blancos que según él no pueden seguir quedando en el puerto petrolero. Da mucha tristeza estar al frente de esto, una empresa que podría ser totalmente exitosa, que podría estar generando empleo, estar generando ingresos para el departamento, pero sobre todo que podría estar reduciendo los costos de nuestros campesinos para producir alimentos porque los fertilizantes a raíz de la guerra de Ucrania pues están a unos precios exorbitantes. Pero esto es lo que tenemos lamentablemente en este momento, unas ruinas, la prueba de unas administraciones departamentales nefastas para Barranca Bermeja y nefastas para el departamento. El candidato también acotó las propuestas principales que tiene para el desarrollo del distrito. Yo lideraré personalmente la seguridad en el departamento y también acá en Barranca. Vamos a hacer semanalmente una reunión de seguridad. En los primeros 15 días estaremos acá reunidos con el alcalde, con la policía, con el ejército, con la procuraduría, con la fiscalía y con las fuerzas vivas, los gremios, algunos presidentes de Junta de Acción Comunal donde están los sitios más, donde están la situación más delicada. El general Juvenal espera seguir recorriendo las calles de Barranca Bermeja con el fin de fortalecer su plan de gobierno y generar progreso y bienestar para sus comunidades.